En esos nueve años que se iniciara el proceso, que llevara a romper las cadenas para declarar nuestra independencia, recordamos la naturaleza de una revolución democrática, dirigida contra el absolutismo de los reyes, impulsada por la convicción del pueblo de que debe elegir a sus representantes y no debe provenir de una herencia. El 25 de mayo de 1810, por la mañana, el Cabildo Abierto de Buenos Aires se reúne. En la plaza aumenta la cantidad de gente, estalla la revolución, cae el absolutismo y nace la primera junta. Esta fecha significó comenzar a emanciparnos de ideas que impedían el libre desarrollo del pueblo. Hoy, fortalecemos desde las instituciones la vida democrática y resignificamos los valores de aquellos que lucharon por la soberanía y la independencia de nuestro pueblo. Fue un largo proceso que nosotros, todos los días, cada una de nosotros, tenemos la responsabilidad de sostener. Hoy aquí estamos haciendo patria, hoy aquí estamos celebrando la libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva Arequito!